¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sanzo. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar la ubicación de todas las monedas de XP de la semana 7. Así que, ¡vamos con el video! Bueno, la dinámica de este video va a ser primero enseñarles las monedas moradas de XP, luego las azules, las verdes y al final la moneda dorada. Con esta semana ya tendremos 5 monedas doradas de XP, las cuales van a servir para que suban de nivel bastante, bastante rápido. La primera moneda morada de XP la vamos a encontrar aquí, en esta islita, al lado del choque, podemos ver que está un castillo coral y de este lado, aquí, tenemos nuestra primera moneda morada de XP. Lo que vamos a hacer, como toda la vida, es darnos el espacio para poder encerrarla y intentamos cerrar todo, ahí está, y recogemos lo más que podamos de la moneda de XP. Si se nos va alguna, ahí está, era la última. Bueno, con esto ya tenemos la primera, así que vamos con la que sigue. Bueno amigos, para la siguiente moneda de XP vamos a tener que venir atrás de Alameda Aflegida. Vamos a tener que venir de esta zona y vamos a tener que encontrarla más o menos atrás de las casitas. Ahí está, esa es la monedita. Y les explico dónde está, perdón si pasa el wey de la basura con su campanita. Ahí está pasando aquí. Ahí está, a ver si se queda... No, todo se queda fuera. Vamos a recogerla. Ahí está, 106. Ahora sí, vamos por las azules. Ah, para los de la ubicación, por cierto, ahí está, olvidaba darle creo. Ahí está. Ahora sí, vamos por las azules. Ok amigos, para la primera moneda azul vamos a tener que venir a Carretes Comprometidos, a esta zona que se encuentra acá. Y vamos a ver que si nos venimos a esta zona, que se encuentra por acá, vamos a tener una hielera. Esa hielera la rompemos y tiene nuestra monedita de XP. La tomamos y listo, ya tendremos una moneda azul. Así que vamos por las otras dos que faltan. Ok amigos, para la siguiente moneda azul vamos a tener que venir a esta casita verde que se encuentra en Setos Sagrados. Ahí te les enseño la ubicación en el mapa y adentro hay un objeto que vamos a tener que romper. Está Setos Sagrados y es en esta casita verde. Venimos, entramos por esta zona, con esa parte de abajo. Bueno, si es aquí, de hecho es esta parte. Rompemos y listo. Ahí tenemos nuestra moneda de XP azul. Ya solo nos falta una, así que hay que ponernos truchas, vamos por ella. Para la última moneda de XP azul vamos a tener que venir aquí a Arenas Ardientes y vamos a tener que encontrar un gnomo. Así como nos escuchan un gnomo. Creo que está de este lado. Venimos y es este mendigo gnomo. Ahora, lo rompemos y ahí está. Para los que queden la ubicación. Aquí está, enfrente del muelle. Venimos y lo tomamos. Ahora solo nos faltan las verdes y al final la dorada, así que vamos por ella. Para la primera moneda de XP verde vamos a tener que venir aquí a nuestra islita de tiburón, que antes era una bóveda. Y vamos a ver que en la torre de reloj, en la parte del centro, en la parte de adentro, vamos a tener nuestra moneda verde de XP. Entonces tendremos que acercarnos hacia acá. Y una vez que venimos, vamos a ver que si rompemos, a ver, es más arriba todavía, es acá. Si nosotros llegamos y rompemos, vamos a ver que ahí tenemos nuestra moneda verde de XP. Así que si quieren ver en el mapa dónde es, es hasta acá, en el centro, la torre de reloj. Ahí está, venimos y listo, ya tendremos nuestra primera moneda verde de XP. Nos faltan tres, vamos por ellas. Para la siguiente moneda de XP verde vamos a tener que pasar atrás de campo Kalinje. Ese es campo Kalinje. Y si nos seguimos derecho, vamos a ver que en esta casita vamos a tener la moneda verde en la chimenea. Las venimos y la recogemos. Para los que quieran ver exactamente el mapa, está campo Kalinje y es en esta zona. Con eso ya tendrán su monedita de XP. Vamos por los que faltan. Para la siguiente moneda de XP verde vamos a tener que ir al túnel que se encuentra aquí en pantalla. Ese de aquí enfrente. Antes lo que conectaba a Finke ofenecí. Pero vamos a ver que si nos vamos a la zona adentro, en el techo vamos a tener la moneda verde de XP. Entonces venimos. Y vamos a ver que en la partecita de arriba, aquí está. Vamos a tener nuestra monedita de XP. La tomamos y listo. Ya nada, nos faltaría una moneda verde de XP. Así que vamos por esto. Bueno, para la última moneda verde de XP vamos a tener que irnos atrás de Metrópolis Mercantil. Vamos a tener que venirnos a esta zona, a la escotilla gigante que se encuentra acá atrás. Y vamos a ver que ahí está ese puntito verde que es la monedita de XP. Para los que quieran ver en el mapa es Metrópolis Mercantil. Y en la parte de atrás aquí hay una escotilla. En esta zona es donde vamos a encontrar la monedita verde de XP. Simplemente nos vamos a tener que acercar. La tomamos y listo. Ahí está. Vamos a tener nuestra moneda de XP. Ahora vamos por la dorada. Para la última moneda, la moneda dorada, la que de verdad vale la pena, vamos a tener que venir a Dominio Doom. Y vamos a tener que visitar el castillo, la casa del Dr. Doom. Les recomiendo que entremos por la parte de atrás, en esta zona. Y es que entramos y nos vamos a ir directamente hacia acá. Abremos la puerta y ahí está nuestra queridísima moneda dorada de XP. Nosotros simplemente entramos a la reja y vamos a ver que si la tomamos. Ahí está. Mira nada más. Uy. Demasiada, demasiada de XP. Ahí está. Vamos. Perfecto. Bueno amigos, este es el video de donde están todas las ubicaciones de todas las monedas de XP de esta semana. Espero y sea de su ayuda y puedan subir de verdad bastantes niveles. Ya saben, si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASE con Google 3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.